Justamente tenemos declaraciones en este instante de la hija de este matrimonio, estamos hablando de Jana Torres, hija de este matrimonio venezolano. Escuchemos sus declaraciones tomadas hace instantes. No sé, ellos me dijeron que ellos iban caminando porque venían del Ministerio de Educación de ver unos papeles de mi hermana, nosotros somos extranjeros. Y que encontraron un sobre en el piso y mi mamá le dijo a mi papá, colócalo en el asiento para que la persona que lo dejó ahí lo busque. Y me dijo que explotó y ya, que explotó y que mi mamá tiene la pierna muy grave, se le incrustaron unos metales, ahorita la van a tener que operar. No sé nada, ahorita yo voy saliendo para allá, es lo único que me dijo mi papá. Sí, ahí tenemos la declaración de la hija de este matrimonio venezolano, que justo estaba ahí en ese paradero del Transantiago, en Bipuña Maquena, con Bilbao, cuando se encuentran con esta bolsa, con este sobre, como relata la hija de ellos. Y claro, en el momento en que lo manipulan, explota. Es la información que le entregaron a ella y que es absolutamente en línea con lo que hemos estado recabando y que les hemos estado contando más temprano. Es en ese momento en que manipulan el sobre cuando esto estalla.